Guardia de seguridad en Ohio abre fuego contra fotógrafo en concurrida sala de audiencias. Mike Skidmore, corresponsal de fotografía no es un crimen, asistió a una reunión de la comisión del condado para discutir sobre oficiales que ocultan deliberadamente sus nombres. El ex marín y guardia carcelario se acerca para intentar tomar una fotografía del nombre de uno de los funcionarios, a lo que el hombre respondió que Skidmore estaba siendo inadecuado. Pero cuando llega la seguridad las cosas se salen de control. El guardia que disparó su arma afirmó que fue un disparo accidental pero la oficina del sheriff la considera intencional. 1. ¡Suscríbete al canal!